Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendidos aquí en Timeline TV. Hoy estamos con Cristian Celedón de la Universidad Católica del Norte. Venimos a conversar sobre emprendimiento e innovación en la universidad. Mi amigo acá es un seco, es un cabrón de la innovación y emprendimiento. Uno de los precursores del programa innovado que se ha desarrollado en la Universidad Católica del Norte. Y un emprendedor también de los buenos de acá de Antofagasta. Cristian, ¿cómo estáis? Bien, aquí con harta ganas de conversar un ratito sobre este tema que es bien entretenido. Hay hartas cosas porque un par de años cuando empezamos a trabajar en emprendimiento e innovación en la universidad, había súper poco espacio, sobre todo acá en Antofagasta, para los emprendedores. Quizás habían un par de instancias que se están generando, pero no están con el impulso que tienen ahora. Y en parte también eso es un trabajo constante, que se va haciendo partiendo de una base con un programa en ese tiempo piloto, que era el innovador, que después se extiende por una cuestión de necesidad hacia los universitarios. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las mayores necesidades que tienen los estudiantes actualmente en la universidad para poder generar emprendimiento? Bueno, igual parte del proyecto que he ido desarrollando en conjunto con mi equipo ha sido también porque parte de una experiencia personal mía. Yo me acuerdo cuando yo salí de la universidad, yo estudié en la UCN, en la Católica del Norte, y cuando yo salí de la universidad yo emprendí inmediatamente. Abrí una consultora, me acuerdo, yo egresé en 2016, en diciembre y en enero estaba en una notaría abriendo una consultora, con tres socios más. Y yo viví todo el proceso de no tener apoyo. En esos tiempos no existían los niveles de programa de apoyo y emprendimiento, por ejemplo, de Corfo, de ser colegas, súper poco. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo me tocó defender Corfo, yo tenía que ir a Santiago a defender los Corfos, ni siquiera se defendían aquí. Y obviamente yo también viví el proceso de que la universidad, de repente, el apoyo era menor. Y había mucha limitación también. Y había súper limitación. Y había una concentración en el tema más académico. Claro, había poca expertis también en el tema. O sea, se hablaba mucho, pero tampoco había tanto suporte. No, y sobre todo, cuando tú hablabas de emprendimiento, se asociaba más a empresarios más adultos, con más trayectores. Entonces, cuando uno llegaba con 22, 23 años, y con la idea de emprendimiento te miraban medio extraño. Yo me acuerdo de esos tiempos, cuando algunas personas del incubador empecé a trabajar y ahí empecé a salir. Pero viví esa dificultad. Entonces, siempre me quedó ese ruido de todo lo que vive el estudiante o todo lo que vive el joven cuando quiere emprender en un entorno que todavía es súper incipiente. O sea, nosotros hablamos mucho de emprendimiento en la región, pero es súper incipiente todavía si tú lo comparas con otros lugares. Entonces, siempre me quedó dando vuelta a eso. Y bueno, hace tres años atrás, aproximadamente, se me invitó a la universidad. Empecé a retornar a la universidad, a empezar a trabajar. Y me di cuenta que muchas de las cosas que yo viví, los estudiantes las seguían viviendo. Casi, no quiero decir que soy muy viejo, pero casi, no sé, por ocho años atrás, y las seguían viviendo. Entonces, empezamos a percatar de que este tema del apoyo al emprendimiento, aunque habían avance, todavía seguían los estudiantes con la sensación de que el apoyo de repente era menor. La universidad, de alguna forma, también en algunas carreras ha implementado cambios dentro de Sumaya para poder potenciar el emprendimiento o la actitud emprendedora, digamos, de los estudiantes. Así todo, ¿cuánto es la masa de jóvenes que están con ganas de emprender? Es que este proceso, siempre hay que entenderlo que es lento. Cuando tú te metís en el tema educativo, siempre los procesos de cambio son súper lentos. Entonces, tú tienes que ir avanzando paso a paso, porque muchos de los procesos se tratan un poco también de cambiar la cultura. Ahora estamos, como tú bien decías al inicio, empezamos este movimiento con el innovado, que ya pronto va a haber novedad este año de eso. ¿Y por qué con el innovado no partís con los universitarios? ¿Partís con los más chicos? No, fue chistoso porque partimos con los estudiantes escolares, con el innovado, yo me acuerdo, del año 2013, que ya el año pasado fue la tercera versión y este año hay sorpresas por ahí también. Y claro, nos empezamos a dar cuenta de que los mismos estudiantes universitarios, cuando veían el innovado que es para escolares, decían así, ¿y dónde está esto para nosotros? Y además, paralelamente, nos llegaban muchas oportunidades de otras universidades en Chile, a concursos nacionales, que nos decían así como, ya, llamemos a sus estudiantes. Entonces, nosotros empezamos a decir, ¿qué pasa dentro de la universidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacernos responsables de este hambre que existe? Que no una masa, o sea, no podemos decir, no, todo, pero esta masa que hay, quizás yo creo que un 8% de estudiantes que quiere emprender, que quiere hacer cosas, ¿cómo lo ayudamos? Y ahí, en base a la experiencia que vamos ganando con innovado, que agarró un, fue como una bola de nieve, creamos el USCAI, que es el actual laboratorio de emprendimiento de la universidad, que es un proyecto bien pionero en la zona norte, porque es el primer laboratorio de emprendimiento potente dentro de una universidad en toda la zona norte, y que tiene una serie de ramas que no solamente involucra hacer un concurso, cosas así, sino que involucra, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con las mallas, estamos implementando sistemas de minor en emprendimiento, igual hay concursos, perfíos... Pero el laboratorio es bien distinto, entonces, a una incubadora o una aceleradora de negocios? Sí, es súper distinto, principalmente por dos líneas, por una línea es, se especializa en estudiantes universitarios, o sea, no es como un pupurrí que se hace de todo, sino que la especialidad son estudiantes universitarios. Ahora, obviamente, estamos empezando con nuestros estudiantes de la UCN, pero luego el plan es que esto se extienda a la zona norte, primero a la región, a la ciudad, a la región, después a la zona norte, y que seamos el hub de apoyo al emprendimiento universitario a nivel de zona norte. Entonces, es especializado en eso. Y lo otro, que nosotros igual empezamos, y esto es diferente un poco con el modelo quizás de incubación más tradicional o de aceleración tradicional, nosotros empezamos con el estudiante cuando él está en cero. O sea, a nosotros nos llegan estudiantes que van a la oficina y nos dicen, yo tengo esta idea, las ganas y nada más. Entonces, es un trabajo súper delicado de empezar con ese estudiante. Y es de hormiga, o sea. De hormiga, porque es empezar con ese estudiante desde cero, muchas veces fortalecer algunas habilidades más interpersonales que técnicas, empezar a moldear esto con tal de que el avance desde cero, a no sé, a un nivel más alto que le permita después ir con más fuerza para postular a fondos públicos, que pueda defenderse frente a un inversionista, que pueda empezar, por ejemplo, a vender. Nos pasa a muchos estudiantes que llevan años con su emprendimiento y no han vendido nada. Entonces, nuestra idea es focalizar una serie de elementos que nos permiten romperse, porque muchos de los estudiantes, el proyecto muere, no cuando ya está activo, sino que muere en la fase idea. Y tú le preguntas al estudiante, oye, ¿qué pasó con la idea que me contaste hace un año? Ah, no, ya no. Pero esa, ahí, en ese término de, digamos, fracaso de la idea, es por una cuestión de actitud, más que del desarrollo del negocio mismo, porque no lo han explorado. O sea, tiene mucho que ver con ellos, muchos estudiantes, no es que no tengan las capacidades para emprender, pero es difícil, o sea, nosotros tenemos que aceptar que para un cabro de 22, o una niña de 21 años, de 19 años, enfrentarse hasta el emprendimiento, que primero tenía el choque de las familias, que las familias por lo general te dicen, hijo, no haga eso, no pierda el tiempo. Los profesores muchas veces te dicen, oye, mira, primero sal a trabajar, el entorno te dice, quizás gana experiencia algunos años. Entonces, hay una lucha que la persona tiene que hacer, que cuando estáis solo, súper pocos son los que sobreviven en esa lucha solo. Entonces, nosotros decimos, ¿qué pasa? No es necesario que ese proceso lo tengan que hacer solos. No es necesario. ¿Por qué? O sea, es como, no, algunos dicen, no, pero es que porque así forman carácter, pero tampoco esta cuestión, tampoco es la selva donde hay que mandarlo a que mueran. O sea, hay que, entonces, en eso nosotros generamos todo un proceso, son cinco ejes, que lo que buscan es tomar estos estudiantes que tienen interés, nosotros no vamos a buscar los estudiantes, sino que los estudiantes llegan por su interés. Y nosotros tenemos toda una serie de elementos que los va apoyando, desde temas académicos, desde que puedan participar en procesos de certificación, desde, por ejemplo, que puedan participar en concurso, en desafíos regionales, los conectamos con el entorno, ahora estamos haciendo conversaciones con el comité regional para ver cómo nos vinculamos. Y también la gracia de este proyecto que también fue como un medio, un desafío como de la misma universidad. Es justamente eso que te iba a preguntar. ¿Cómo la universidad se involucra con el proyecto? O sea, me imagino, hay un montón de conversaciones, pero que la universidad diga, ya, hagamos algo. Yo creo que esto fue como un propio emprendimiento, o sea, en el sentido de que vivimos el mismo proceso que uno vive cuando emprende. O sea, de tener una idea, ahí yo tenía equipo, gente con la cual él trabajaba dentro de la unidad, donde nos empeñábamos, que era la vicerectoría de investigación y desarrollo tecnológico. Y fue como un poco una evangelización, de ir contando la idea. Y finalmente nosotros tuvimos mucho apoyo de nuestra vicerectora, de Cecilia Hernández, que es una persona bastante conocida en el entorno de emprendimiento a nivel regional, que es una moral emprendimiento, y sobre todo emprendimiento en los estudiantes más jóvenes. Y ella un poco dio el espaldarazo y la espalda de, vamos, démosle, démosle. Y, bueno, conversamos con el rector, conversamos con los vicerectores, conversamos con los decanos, y de poco nos fuimos dando cuenta de que, a pesar de alguna objeción, existía mucho interés. Conversamos con la gente del FFN y nos dimos cuenta que existía este interés. Y de ahí, el tema llegó ya. Estamos con la idea, cómo la impulsamos, y llegó el tema de necesitamos un partner fuerte. O sea, nosotros somos la universidad, necesitamos hacerlo, necesitamos un partner. Y ahí, después de una serie de gestiones, más de un año de gestión, se nos unió como nuestro partner estratégico Minera Escondida, y ahí con eso pudimos armar ya un proyecto mucho más grande. ¿Cuánto tiempo duró este proceso desde que se gestó la idea del... Porque tú ya hay tres años trabajando en la universidad. Sí, creo que dos años, y todavía se sigue. Yo creo que fue más o menos dos años donde esto partió como un diagnóstico. Me acuerdo que con la vicerectora nos sentamos a conversar y dijimos, hagamos un diagnóstico de lo que está sucediendo en la universidad a nivel de emprendimiento. Y ahí nos fuimos dando cuenta de todas las necesidades que existían. Yo me acuerdo que propuse una línea de acción en base al diagnóstico, ahí se lo fueron uniendo otras personas dentro de las universidades. Pero fue, fue a Rodrigo, así súper lento, fue súper... Porque hubo que convencer mucha gente, hubo que... Y un poco por la burocracia también de la misma universidad, ¿o no? Sí, burocracia en general. O sea, vivimos en un país burocrático. La otra vez leía un reportaje de un gringo, de un europeo, no me acuerdo, que decía, oye, acá todo tiene que pasar por notaría. O sea, este es un país burocrático. Entonces, todo tiene que pasar por ciertos procesos. Y además nosotros quisimos hacer un proceso igual de co-construcción con la universidad. Y podemos sentir el orgullo de que ahora, por ejemplo, el USCAI, todo, muchos de los, por ejemplo, los decanos, estudiantes, jefes de carrera, académicos, cuando ven el USCAI sienten así como, oye, es parte de... Lo sienten como un órgano más de este cuerpo grande que la universidad. Me da la risa porque de repente los decanos me dicen así como, oye, regálame el lapicito porque yo quiero andarte en el lapic de USCAI. Entonces, se generó un sentimiento de que esto es parte de la universidad. Y se generó como esa sensación como de démosle porque tenemos que generar cambio. Porque finalmente lo que estamos haciendo es generar un cambio cultural dentro de la universidad. Porque en la misma universidad, o sea, tú hablabas de tratar también de insertar el tema del emprendimiento en las mallas curriculares. Hay carreras que sí lo hicieron y hay carreras que lo hicieron y lo cambiaron ya. O sea, porque lo sintieron quizás como un peso más que como un aporte al proceso de educación de los alumnos. Pero lo que nosotros sentimos es que no puede ser un esfuerzo aislado. O sea, no podemos, por ejemplo, dejar que aisladamente se vaya potenciando dependiendo del interés o no de una unidad específica. O sea, esto tiene que ser un esfuerzo institucional. Porque además es un proceso educativo. O sea, nosotros queremos dar la señal y con lo que hemos ido trabajando con la vicerectora es... O sea, nosotros creemos que la educación emprendedora realmente puede generar un cambio a nivel regional y puede generar un desarrollo a nivel regional. Pero para hacer este proceso de cambio cultural a nivel educativo no puede ser el esfuerzo de uno o de otro. No puede ser goteo. Tiene que ser un esfuerzo institucional. Entonces yo creo que eso es lo fuerte de Luzcay. Que no es una iniciativa específica, sino que es un esfuerzo institucional. Es la Universidad Católica del Norte dice que dentro de sus prioridades es fortalecer el emprendimiento. Porque entendemos que es un eje donde la región puede potenciarse. Y que puede traer fruto importante en el mediano o en el largo plazo. Pero eso es lo interesante. Y eso, por eso varias universidades, varias entidades locales y nacionales han estado muy atentos a lo que hemos ido haciendo. Yo creo que también por eso tenemos el apoyo de una de las compañías más grande a nivel, quizás nacional e internacional. Porque esto habla de que, oye, sentémonos y hagamos un trabajo serio. Cambiemos las cosas, cambiemos las cosas en largo plazo. Hagamos un trabajo sustentable. Esto no puede ser algo con un inicio y un término, sino que tiene que ser un trabajo permanente. Pero para hacer eso, obviamente, fueron años de negociaciones, años de construir algo serio. Y los cabros que llegan al laboratorio, a la USCAI, ¿cuáles son más o menos las ideas que traen? Son ideas que tú, a primera vista, tú, ¿cachai? Ya, mira, esta idea sí tiene una sustentabilidad en el tiempo, si se puede, o esta, mira, ¿sabes qué no? Hay que meterle más, más, más. ¿Cómo? ¿Qué tipo de ideas están llegando? Hay de todo, hay de todo. Porque como estamos empezando, los estudiantes están también en una etapa bien temprana de empezar a generar esto. No hay una costumbre de que todos los años tenemos un concurso, todos los años hay que pensar en necesidades. Lo que estamos trabajando harto y lo que nos pasa es que tenemos que ir potenciando. Y algo que nos fijamos sobre todo en este primer concurso, que recibimos más de 100 postulaciones. Nosotros teníamos una meta mucho más baja, mucho más realista. Y ahí nos dimos cuenta la energía que existe por parte de los estudiantes de postular. Pero nos dimos cuenta de que efectivamente el estudiante en este momento está viendo como la solución más tradicional. El como A, B. Entonces, un gran desafío que tenemos nosotros que el estudiante, no sé, hay cosas tan simples como el 5, ¿por qué? O sea, me quedo con el primer por qué y con eso hago un emprendimiento. Lo malo es que el que está al lado está pensando lo mismo que tú. Y el que está al lado, entonces nos llegaban, por ejemplo, varias ideas que eran bastante similares. Entonces, nosotros estamos viendo ahí cómo podemos ir generando esa capacidad del estudiante. Primero, de preguntarse varias veces, o sea, no llegar al problema inicial, sino que llegar al problema raíz. Y lo otro es conectar eso con las necesidades regionales. Estamos en una región y en un país que tiene muchas necesidades críticas que debemos trabajar. Y que si tú logras de alguna manera conectar esa necesidad crítica por un emprendimiento, las oportunidades de crecimiento que tú puedes tener son mayores. Entonces, en este momento nos llega de todo, emprendimientos tecnológicos, tradicionales, sociales, etc. Y lo que nosotros estamos haciendo es ir también descubriendo nuestra especialidad. Obviamente, este es un proceso también que Usky va a ir creciendo con el tiempo y va a ir descubriendo, porque finalmente es como un ser vivo. Va a ir descubriendo cuáles son las especialidades y cuáles son también los intereses. Claro, porque en algún momento también el modelo de laboratorio de Usky se puede replicar en otras entidades, en clases de estudios superiores. Y se pueden especializar, o sea, por ejemplo, la Norte se especializa en proyectos de ingeniería y minería, la UBA en pedagogía, cultura y social. O sea, eso es como lo que se espera también. Justamente el otro día estábamos en reunión con gente del comité y con diferentes personas involucradas en temas de innovación de la Antofagasta. Y justamente discutíamos eso, sobre la importancia, por ejemplo, de repente de especializar a las instituciones. Por ejemplo, que nosotros como universidad apoyemos a los emprendimientos que van en una línea de acción. Por ejemplo, la Universidad Antofagasta apoya otra línea de acción. Con tal de que muchas veces no nos choquemos con el mismo apoyo, sino que podamos especializarnos. Y efectivamente podamos hacer lo mejor que hacemos dependiendo también de nuestras carreras, de nuestras especialidades, etc. Efectivamente, Usky lo que está haciendo en este momento es ir descubriendo, conjunto con los mismos estudiantes, los académicos, etc. ¿Cuál es nuestra línea de acción? Una de nuestras líneas de acción que hemos ido detectando. Nosotros queremos potenciar mucho el área de soluciones tecnológicas. Pero no hemos dado cuenta, efectivamente, que hay un tema súper fuerte de innovación social en la región. Entonces, nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, a uno de los proyectos que, bueno, juntos estamos apoyando, que es de Inclonova. Por ejemplo, que son de estudiantes de la UCL. Tiene que ver, por ejemplo, con aplicación de tecnología en la solución de problemas sociales. Hay una buena mezcla ahí. Y es súper interesante. Entonces, por ejemplo... Uno podría pensar que la mayoría de los universitarios están pensando en proyectos para la minería. Yo creo que ya se dieron cuenta de que la minería no es el único poco de... Y ellos, por ejemplo, cuando fueron a Nueva York, se dieron cuenta de que esta cuestión puede ser una solución fácilmente escalable a nivel internacional. Claro. Entonces, ese es un tipo de emprendimiento que a nosotros nos genera harta motivación. Porque es un emprendimiento primero, que puede ser fácilmente escalable, por ejemplo. Un emprendimiento que tiene oportunidades de negocio y un emprendimiento también que ocupa temas tecnológicos que, como nosotros, como universidad, no hace mucho sentido. Porque generalmente igual somos una institución que tiene que promover el conocimiento en el área de la ciencia, etc. Entonces, es una mezcla bastante interesante. Y también lo entretenido de ese proyecto es que nos ha servido también para ver cómo podemos ir interesando con el entorno. Por ejemplo, el mismo experimento que estamos haciendo con Dos Barba. De que Dos Barba apoye a ciertos elementos de este proyecto y nosotros vamos apoyando a otro elemento. También nos permite un poco ir probando realmente cómo podemos ir... Que cada entidad que está en el ecosistema... Se genere en la colaboratividad. ...especializa y colabora en diferentes elementos. Entonces, los emprendimientos no repiten esfuerzos, sino que finalmente lo que tienen es... Oye, mira con esto, estoy especializándome en esto, con esto, con esto. Y al final, estos emprendedores los vamos apoyando con tal de que no escalen en dos, tres, cuatro años. Sino que rápidamente los tengamos escalando porque recursos y apoyo hay. Pero hay que ordenarse. Claro. Bueno, vamos a cerrar este capítulo del emprendido. Bueno, la invitación es a ir a la oficina de Cristian. ¿Cómo se va a traer el que te vas a reemplazar en esta nueva aventura que vaya? Héctor Aravena. Tienen que ir a hablar con el Héctor también, con el Héctor Aravena, para ver cuáles son las posibilidades que tienen. Independiente de que hayan postulado al concurso, ¿no? La oficina siempre está abierta para poder orientarlo un poco. Y les van a dar los mejores consejos para poder llegar a concretar estas ideas de negocio. Cualquier idea que tengáis. O sea, da lo mismo si no penséis que es tonta. Mientras sea legal. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Emprendidos. Chao. 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 Chao.